¡Suscríbete! ¡Aguanta, cuidado! ¡Aguanta, cuidado! ¡Esta buena la estamos curando! ¡Con una guitarra la vamos improvisando! ¡Tira, tira! ¡Vamos, papá! ¡Vamos allá, ya! ¡Vamos a la pena estar diciendo que vayas! ¡Toma que te olvido! Quien provisa a la vaina romántica? que haga un coro mira, si el coro venga si quiere el hombre que te rompe el hombre que te rompe el que te rompe este toco en la mañana el hombre que te entiende la llama el que tu amas el que tu amas el que yo soy el que te amo el que te amo el que te puede dar yo me puedo con una llamaré como dos con la chinita tres con la del rigor con una de la cara la otra en la cosita la que te va en el brazo con mi vida con la que me trae con los pies y con la otra cara con la presencia 10 mujeres yo necesito 10 mujeres yo necesito 10 mujeres yo necesito 10 mujeres somos una de las las mujeres yo, 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 yo yo, 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 yo te tengo golpe me guito a baño estamos cuidándonos cojemos y a ver descueltas somos bonitas vamos 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 esto es el diablo yo estoy vamos cuando tu me ves la cancha improviso lo que hay yo voy a montar rap monta la cancion y tu tópez el primero No me mató a hueco, no me aboma. La que conmigo ya va con la lucita adelante. Yo me quedo en el jugador, tu lo metas pa' por soles. Más que se viajiste, tú más de lío, mi gole. Cuando tú juegas, tú sabes que a ella me la pones. Que lo que tú sabes, a los hombres, ella me la pones. Yo soy millonario y tú no voy con mucho músico. Ay, ay, ay. Otra voz. Ay, 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 ay. Tú me vieron a aquí. No te paniqué. No te paniqué. No, no te paniqué. Cuando tú mueves la calle, no te paniqué. No te paniqué. No, no te paniqué. Dale. Dígame, pero que abuela está. Dale más rápido. ¡Dejame, maldita perra! A mí no me hables de dinero, yo tengo más cuarto que tú. Y tú te has pegado primero. Y a mí tú me lavas los platos. Porque tú, que de diablo me equivoqué. No te pones conmigo, que dice la muñeca. El árbol tú vuelo más, que te cae para maestra. A mí no me falleció. No te pones conmigo. A mí no me agrandes. ¡Eso es la cabilla! ¡Eso es la cabilla! ¡Se pudiera comprar! ¡Yo compraría el sol para un centavo especial! ¡Como tú, talita y bella! ¡Doncella preciosa! ¡Eso es una rosa que nunca se marchita! ¡Muy bonita! ¡La cariñosa! ¡La coqueta! ¡La mamorosa! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡La que se quita! ¡Eso es una rosa! ¡La rosa! ¡Muy bonita! ¡La mi me adoro! ¡La moneda! ¡Yo consigo porque vale todo! ¡No me imaginas, mami! ¡Yo soy tu tonto! ¡Yo soy el pirata! ¡Yo soy el tesoro! ¡Eso es la rosa que te merecía! ¡Eso es la rosa que me contaba ni la tía! ¡Eso es la armonía! ¡Música con melodía! ¡Mira cómo tú comienes un tigre con morir! ¡No me hago tanto negra! ¡Tú ni te imaginas! ¡Quiero tu corazón! ¡No me interesa tu imagina! Porque yo paso el vestido profeta Porque yo soy el mayor, el de los asesinos Aunque hay que decirlo en la calle Sabes si me va a dar un dos Y me va a pasar mi querido, la vida Y me va a pasar mi alma, como es un nadie Si me va a pasar mi querido, la vida Si me va a pasar mi querido, la vida Si me va a pasar mi querido, la vida ¡Suscríbete al canal!